... Bueno, esto es una idea en conjunto con varias pymes más a nivel regional, donde decidimos presentar un proyecto para lo que era una industria textil, la SNIAFA, con más de 2.500 trabajadores que cerró sus puertas en el año 81, convertirla en un parque industrial. Ahí es donde presentamos un proyecto en el municipio de Berazategui. Comenzamos entre una integración entre el sector público y privado, en forma conjunta, 50 y 50, a crear este parque industrial, que son 73 hectáreas, donde comenzamos las primeras 6 hectáreas y lo inauguró el expresidente Néstor Kirchner en el 2004. Y hoy tenemos 54 empresas pymes, 48 ya produciendo, el resto construyendo, con más de 2.500 puestos de trabajo. Metalcrom nació, es una empresa familiar, nació en los años 63. Fue una iniciativa de mi papá, Norberto, que lo llevó adelante durante 40 años, en pleno crecimiento, siempre creciendo. Es una industria dedicada especialmente a la fabricación de repuestos para la industria petrolera. Empezamos con un obrero en un galponcito en el fondo de la casa de mi padre, y así fuimos creciendo. Hasta hoy, tener un plantel de 32 personas en este parque industrial de Berazategui, que nos mudamos hace 6 años. Habernos instalado en este parque industrial, nos abrió muchas puertas por la infraestructura que pudimos montar, por las condiciones de trabajo. El crédito que hemos recibido, muy importante para instalarnos acá, fue el crédito que nos dio el Banco Provincia, el crédito Fuerza PYME, que es con una tasa subsidiada del banco para los parques industriales, y capital propio, donde hemos puesto todo el esfuerzo y todo lo que teníamos para lograr esta planta de 5.000 metros cuadrados, que para nosotros es un orgullo. La política industrialista debe seguir, que es la creadora de fuentes de empleo. Sabemos perfectamente que el agro es el que pone los recursos, pone las divisas, pero no nos olvidemos que la industria pone la fuerza polutiva, pone el empleo que el país tanto necesita. Esta empresa surge en el año 1940, con la llegada de mi abuelo de Italia. Él llega en el 920 y acá crió a su familia. Él tuvo en ese tiempo una oportunidad para poder progresar, igual que mis tíos y mi padre. Y bueno, a partir de ahí surgió la empresa familiar como una fábrica de escobas. En el año 2001, plena crisis, nosotros junto con Rosato y con Musi apostábamos a la industria. Y bueno, así comenzamos reciclando nuestras primeras botellas de PET. Se hace el parque industrial. En unos poquitos años empezamos a tener apoyo provincial, o sea, de la provincia de Buenos Aires. El apoyo municipal estuvo siempre. Siempre tuvimos exenciones de impuestos. Siempre tuvimos un apoyo político muy bueno, un respaldo muy importante. Un escobillón de los que hacemos acá, se podría decir que el 96% es material reciclado. Es material que no va abajo de la tierra, es material que no está dando vuelta en las calles. Hoy por hoy, con lo que contamos, es con unos 10 trabajadores. La producción será de unos 30.000 escobillones mensuales. Pero podemos y apostamos y queremos seguir creciendo.